El panarillero será por hecho, pero es portero, pero que participes en el juego. Cuando tengamos balón, en zona ofensiva, da igual que sea en nuestra zona o en otra zona. En la zona de la zona de la zona, en la zona de la zona. Bien, 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 bien. ¿De aquí? ¿Atrás? Eso, eso. Bien, bien, bien. Cuatro derecha, cuatro izquierda. Va, va, arriba Botella Va Tranquilo, va Va Intenta buscar adelante Intenta buscar, eh Eso, eh Cuanto más te dificultes tú el trabajo, peor, eh Eso es, buen golpeo Buena mano Buena mano, Guillermo Buena mano, enorme Buena mano, Guillermo 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 Buena mano, Guillermo